Creemos que se relaciona con Inosuke Es una rata extranjera conocida como Tejón de la Miel Su pelaje es muy grueso y es tan temerario que ni una aún puede dañarlo fácilmente También son una prueba de veneno Eso les permite comer serpientes de nenotas Según la señorita Shinobu, Inosuke podría venir de la misma familia Aunque el Tejón debe ser mucho más inteligente Miren, no me había fijado Creo que hay cierto parecido entre ellos Si soy como los Tejones, entonces soy inmortal Igual si eres inmortal, ¿lo intentamos? ¡Ah, pero sí, inténtalo, inténtalo! ¡Oye! ¡Inosuke! El veneno tal vez no te afectó tanto pero tampoco te hizo afectar la medicina que pedimos Tienes que aprender a ser más cuidadoso ¡No puedes vivir! ¡Por favor, no hagan tanto risa! ¡Quítan mucho! ¿Cómo que nada? ¡Solo de ganas! ¡Tanjiro está durmiendo! ¡Les dije que se callen!